Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, ya hay nuevo juego gratis por tiempo limitado, si, podéis jugar hasta el día 21 de este mismo mes, si, desde el 17 hasta el 21, pero ya podéis descargar justamente dos días antes, hoy día 15 de junio, ya podéis descargar este juego porque pesa bastante y podéis jugar totalmente gratis en Playstation 4, Playstation 5 y también sale en Xbox y en PC este juego que es Tom McClassic Rainbow Six Siegel, si, otra vez, ya este juego ha estado muchas veces gratis y si lo habéis descargado anteriormente os aparecerá comprado, vale, este es mi cuenta secundaria que aquí no lo he descargado y aparece gratis, free, y es el juego completo con todo el contenido de todos los pases de batalla y de todo, 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 justamente este fin de semana del 17 al 21, no el juego asesino completo con todo, si, y lo dais aquí justamente a gratis, free, le dais a descargar y es el juego completo, pero atención, hasta el 21, los servidores, como estáis viendo aquí en pantalla se abrirá el 17 según la zona horaria, se abrirá una hora, otra hora, aquí os traigo todas las horas para que podáis ver que se abren los servidores, no, y hasta el 21. Bueno, pues si habéis descargado anteriormente, vale, vamos a irnos a nuestra cuenta principal, os aparecerá comprado, tenéis que buscar el juego, sí, buscar el juego por Raibon 6 o muchas veces os aparecerá una imagen, vale, de juego gratis, no durante este fin de semana, durante una semana, lo que sea, si no aparece tenéis que hacer una búsqueda, aquí por ejemplo en juegos, vale, aquí aparece ya el Raibon 6, pero no te dice que sea gratis, vale, no te lo dice, pero yo ya te lo estoy diciendo y en la misma descripción, y esto ha salido oficial hoy, vale, en la cual aquí le damos para abajo, le damos para abajo y aquí pone comprado, porque nosotros ya lo hemos probado anteriormente, en otra vez de prueba y ya lo podemos descargar, y te diréis, ya tengo el Raibon 6, sigue, pues no, porque estará esta parte que es gratis, vale, para descargar, pero es justamente la versión de prueba que una vez que termine, ya ha pasado el 21, el 22, ya se desactiva, ya no va a poder descargarlo y esta versión ya no va a poder jugar, vale, esto es un juego, pues durante 4 días, otras veces te lo ponen durante una semana, 10 días, y es un juego competitivo, el modo principal es defender o plantar bombas y demás, en lo cual es muy parecido a Contest Trice, se juega en primera persona, hay muchos personajes distintos con distintos tipos de accesorios, habilidades y demás, y bueno, pues mira, y es un juego que gráficamente pinta bien, ya tiene su tiempo, ya este juego tiene sus añitos, y bueno, lo juega muchísima gente, eso sí, hay un nivel muy alto en este juego, pero te vas buscando según tu rango, al principio te buscará con gente de tu nivel, pero yo ya os digo que hay muchísimo nivel, dado que hay muchísimos jugadores ya veteranos, muy veteranos, que han jugado a este juego, pues nada chicos, ya sabéis que podéis descargarlo desde ya, porque ocupa bastante, porque viene todo el contenido incluido en el juego, vale, para descargar este fin de semana, y si os gusta o no, hay un 70% de descuento, que se va a quedar muy baratito, rondando 10€, incluso hasta menos, hay veces que se queda hasta menos, hay distintos tipos de versiones, está la normal, está la que trae todo incluido, todos los pasos de batalla y demás, ya lo que ustedes veáis, pero este es un juego muy económico, que muchas veces está hasta 5€, 5$, y bueno, pues hay gente que va a comprar, hay otros que no, ya depende de ustedes, pero este es un juego ya que tiene sus añitos, si no me equivoco tiene 5 o 6 añitos, y bueno pues, un juego táctico, sí competitivo de 5 contra 5. Bueno chicos, manitas de arriba, campanita, y hasta la próxima.